Las 10 frases más reveladoras de la respuesta del expresidente Álvaro Uribe a su llamamiento a juicio. No tienen una sola prueba. El exmandatario colombiano se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía General de la Nación en torno a su proceso. El expresidente Álvaro Uribe Vélez rompe el silencio sobre la decisión de la Fiscalía General de la Nación de llamarlo a juicio por el proceso en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Con 43 puntos, el exmandatario colombiano respondió asegurando que no tienen pruebas para sustentar los señalamientos en su contra. Uribe Vélez dividió su pronunciamiento en varias partes, explicando los antecedentes. Supuesta animal versión de magistrados en su contra, sus intenciones, las motivaciones políticas y la falta de evidencia en su contra. Estas son las frases más reveladoras del discurso del expresidente que reitera su inocencia y cuestiona a quienes lo llevan a juicio. Estas conductas que violan ampliamente el reglamento de la Corte, le quitan toda la validez moral al fallo de tutela que debió ser anulado. Al inicio de sus declaraciones, el expresidente resaltó que dos fiscales, con quienes aseguran no tener relación a lo largo de su vida, no encontraron mérito para acusarme, de manera que propusieron preclusión del caso. Y dijo que en un fallo de tutela, la Corte Constitucional asimiló absurdamente la indogatoria de imputación. El magistrado ponente Alejandro Linares filtró la ponencia a un periodista amigo suyo. También el magistrado Linares reconoció haber recibido llamadas de Juan Manuel Santos cuando se tramitaba al caso. Además de la filtración de ponencia, el mismo periodista beneficiario transmitía al público las deliberaciones de la Corte Constitucional, indicó el expresidente. Uribe concluyó aseverando, estas conductas que violan ampliamente el reglamento de la Corte, le quitan toda la validez moral al fallo de tutela que debió ser anulado. Dice que las diferencias entre indagatoria e imputación son muchas, dado que en la indagatoria hay una serie de preguntas. En la imputación presenta los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas. Ánima adversión de magistrados en mi contra. El expresidente continúa asegurando que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Álvarez Castro Caballero, tienen una ánima adversión en su contra. Al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la asistencia al proceso. Estos magistrados nunca me permitieron versión libre. Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria. Entre julio de 2018 y agosto de 2020 estuve en libertad cuando, al decir de los magistrados, soy una persona peligrosa para la sociedad, dijo Uribe. Dijo que entre el llamamiento indagatoria y la indagatoria transcurrieron casi 15 meses y entre esta y la medida de privación de libertad hubo otros 10 meses. Consideraron que yo soy un peligro para la sociedad, pero me tuvieron en libertad todo ese tiempo. Los tres magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso. El expresidente Uribe continuó argumentando la actitud de los magistrados en su contra, asegurando que participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso. Hoy, el ex magistrado Barceló, ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir los que me pusieron preso, según informes de medios de comunicación, defienden políticos. El ejercicio profesional del Dr. Barceló como abogado litigante es buscar ante los magistrados que ayudó a elegir la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros, agregó. Y siguió. En medio de abogados y de la justicia se conoce la ánima adversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona. El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal general. La nueva fiscal general de la nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. También habló de Luz Adriana Camargo, fiscal general, resaltando su cercanía con Iván Velázquez, ministro de Defensa. La nueva fiscal de la nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en ese tiempo del gobierno Petro. Para nadie es un secreto la ánima adversión del señor ministro, para con mi familia y para conmigo. Además de las causales taxativas de impedimentos, también a causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia. Indicó. El magistrado ponente de mi encarcelamiento, César Reyes, trabajó con el gobierno Santos. Y agregó sobre los magistrados que han tenido el caso en sus manos. El magistrado ponente de mi encarcelamiento, César Reyes, trabajó con el gobierno Santos en el proceso de La Habana, del cual yo fui uno de los más visibles opositores. El día de la indagatoria se jactaba haciendo entrar periodistas a la corte, incluso fotógrafos, a la sala donde sucedía la diligencia. Además recordó que el magistrado César Reyes fue compañero de trabajo de la esposa de mi acusador, el senador Cepeda. Es evidente la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. El expresidente agregó que Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en su caso, en otro proceso hijo, que no me conocía y además nada declaró en mi contra. Otro testigo, Alberto Guerrero, alias Pipinta, puesto preso y condenado por la justicia durante el gobierno que presidí, también le declaró al senador Cepeda, pero expresó ante la fiscalía que lo que sabía de mí era por rumores que había escuchado. Es evidente la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. Por lo menos están en evidencia siete reuniones entre ambos. Además está probado y no reputado que el senador Cepeda intervino para que al testigo Monsalve no lo trasladaran a la cárcel de Valleupar, sostuvo en sus declaraciones. Ha quedado claro en este proceso el origen de las menciones que han hecho personas sobre el ex fiscal Montalegre, cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria. Uribe aprovechó su declaración para remeter contra el ex fiscal Eduardo Montalegre. Ha quedado claro en este proceso el origen de las menciones que ha hecho personas sobre el ex fiscal Montalegre, cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria. Dijo, quieren y necesitan igualar a quienes hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. Frente a toda la situación, el expresidente dijo, quieren y necesitan igualar a quienes hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. Para acusarme ignoran que jamás inicié, ni concebí, ni ordené a ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran. Y reiteró en varias ocasiones que no existen pruebas en su contra para acusarlo de los delitos en cuestión. Para acusarme ignoran que jamás inicié, ni concebí, ni ordené a ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran, expresó el ex jefe de estado. Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho. Uribe Vélez concluyó una poderosa frase. Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien ya lo ha hecho. ¡Gracias!